Daddy Yankee es uno de los artistas latinos más reconocidos y galardonados del mundo, y se ha consolidado como uno de los más grandes exponentes del género urbano. Su impresionante carrera lo ha llevado a actuar en los escenarios más prestigiosos y a estar en las listas de popularidad. Durante varios años, hemos disfrutado de sus canciones pegajosas y de su carisma inigualable, el cual ha atraído a millones de seguidores. Sin embargo, el cangri ha llamado la atención del público tanto por sus éxitos musicales como por su apariencia a lo largo de los años. En realidad, el artista tiene 46 años. Sin embargo, parece ser de una edad significativamente menor, y en esta nota te contaremos qué hace el reggaetonero para verse y mantenerse joven. En una entrevista con la revista People en 2017, Daddy Yankee reveló que no seguía una rutina de belleza ni usaba cremas para hidratar su rostro. En cambio, recurría al aceite de oliva, un ingrediente natural que le sugirió un amigo de Oriente Medio. Daddy Yankee comentó, solo uso aceite de oliva extra virgen orgánico, ya que experimentaba resequedad en la piel. Lo único que me funcionó fue eso. ¿Será que nos bañamos en aceite de oliva? Además, es bien conocido que el intérprete de gasolina intenta llevar una vida saludable, por lo que no bebe ni fuma, algo que sin duda ayudó mucho para que tenga una apariencia más joven, ya que no se daba una mala vida. En 2020 tomó la decisión de reducir su peso y siguió una rutina de ejercicio cardiovascular, boxeo, pesas, así como beber mucha agua y comer bien durante la cuarentena por COVID-19. Finalmente, perdió 20 kilos y tenía como objetivo inspirar a todos sus seguidores. Por otra parte, Ramón Luis Ayala Rodríguez, el verdadero nombre del artista, indicó que a menudo le hacen preguntas sobre dónde se hizo sus dientes y cejas, por lo que el artista comentó que, es natural, que son bendiciones, mi cara siempre está ahí firme, afirmó. Aunque no podemos afirmar con certeza cuál es el secreto detrás de la eterna juventud de Daddy Yankee, es probable que sea una combinación de diferentes factores, incluyendo el cuidado de la piel, el ejercicio regular, una alimentación saludable, una actitud positiva, la genética y el cuidado personal. ¿Cuál de estos crees que es el factor más importante? Déjanos tus comentarios abajo. ¡Gracias por ver el video!